¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Calmora! ¡Qué? ¿Qué? ¡Algo más encima! ¡Es mismo! ¡Vamos! ¡Amón! ¡Elemente! Los dos te dicen ¡Salé! ¡Tío! ¡Está tuyo Lo siguen ¡Vale! Vamos, bésame la boca, vamos Dale, 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 joder, joder Fue, fue, dale, con fuerza Dale Dentro Fue, 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 no lo saco Está bien, bien, bien ¡Uh! ¡Desde ¡Mamito! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Aquí me voy a ver! ¡Mira! ¡Tres! ¡Suatro! ¡Sí! ¡Ah! Ahora, mira, uno, dos, tres Dale Siente Oda Hay que ser siente Dale Arriba Cómo es V** 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 Aca Un racatún, un racatún, esto es una fiesta, un racatún ¡Viva, doble! ¡Sí, bien! ¡Eso es! ¡Suena acá! ¡Suena que suena, suena a mi bajo! ¡Suena que suena, suena que suena, cuando todo pasa! ¡Suena que suena, suena que suena, de la encorreta! ¡No bailan las rochas, también las chicas! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Esso es! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suena que suena, suena a mi bajo! ¡Suena que suena, cuando todo pasa! ¡Suena que suena, suena, de la encorreta! ¡No bailan las rochas, también las chicas! Y una, dos, gira Eso es Dale Y dos Y dos Dale sacude, sacude Ahí, tenés Dale sacude, sacude Dale sacude, sacude Dos, tres, cuatro, betterito Mereito, de atrás ¡Pedro! 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 ¡Ped